...delante en la adversidad. Está en nosotros la posibilidad de sobrellevar y vencer estas grandes fatalidades. Y por eso hoy en día es tan importante hablar de la resiliencia. Está aquí con nosotros una especialista en el tema, amiga mía, una mujer tremendamente competente, ya la van a escuchar, Roxana Duvray, a quien yo doy la bienvenida. Hola, Roxana, bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien. La primera pregunta es, ¿qué cosa es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad del ser humano. O sea, en realidad esto se habla desde la historia de la humanidad. No siempre se ha hablado de la capacidad del ser humano de sobrevivir. Entonces, la resiliencia es la capacidad de una persona, una familia, una comunidad, de enfrentar situaciones adversas y a pesar de eso, sobreponerse a ellas y salir adelante. Incluso algunas personas logran crecer emocionalmente en base a las dificultades que les toca vivir. Y este es un concepto que se está aplicando en psicología para personas, para familias, pero también se puede aplicar para una sociedad, un pueblo. Por supuesto. Este es un término que en realidad viene de la física y se refiere a la capacidad de algunos metales que tú los pones al calor y se derriten, pero luego los sacas del calor y vuelven a su estado original. Entonces, en base a eso, en los años 70 se comenzó a estudiar cómo así, o sea, es como una metáfora, cómo así algunas personas enfrentadas a fuertes dificultades en la vida lograban salir adelante. O sea, el mensaje es, es posible salir adelante. Por supuesto. Pero a veces nosotros los seres humanos no nos hemos dado cuenta de esta situación y esto está en la naturaleza. Ahora, ¿cómo se aplica esto en un contexto de fatalidad? A ver, o sea, lo que plantean los estudios sobre resiliencia es que existen algunos factores protectores, que son todas aquellas circunstancias del ambiente, así como de la persona, que van a ayudarlo a enfrentar la adversidad. El principal factor protector en realidad es la capacidad, es la posibilidad de haber contado en la infancia con vínculos emocionales estrechos, debido a que el ser humano nace en un estado de dependencia absoluta de otro. O sea, un bebé, como decía Donald Winnicott, tú un bebé lo dejas y después de un par de días se muere. O sea, hay una dependencia absoluta. Entonces necesita de un vínculo contenedor de una madre que esté tranquila y que pueda ofrecerle, satisfacer sus necesidades fisiológicas y emocionales. Ya, pero Roxana, en lo que tú dices hay dos tipos, al menos dos tipos de vínculo. Este vínculo protector o que puede fallar, o el vínculo que murió, que desapareció. Exactamente. Hubo un accidente, hubo una guerra, hubo una cosa terrible, dolorosa. Un ejemplo que se ve en la historia es el holocausto, etcétera, etcétera, y los niños quedan desamparados. Por supuesto. Ok. Entonces, primero, ¿qué se hace cuando los vínculos paternos fallan? ¿Cómo entra ahí un esquema de resiliencia? Claro. Y segundo, ¿qué pasa cuando no hay parentalidad? Claro. O sea, no es que, o sea, incluso ahora hay estudios sobre resiliencia en niños hospitalizados o en niños huérfanos, ¿no? Lo importante es que la persona pueda contar incluso con sustitutos. O sea, hay vínculos tardíos que reparan estas fallas tempranas. Te pido permiso para parar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes a tu mamá y tu papá, que no son suficientemente buenos, por decirlo de alguna manera, puede haber un vínculo que no necesariamente sea sustituto, sino también complementario. Totalmente. Totalmente. Y si esto ponemos en una, estamos haciendo una ficción, en una computadora y lo proyectamos en años, ¿cuál podría ser el resultado de un ambiente benefactor, protector y resiliente en una persona que tuvo la mala suerte de estar en una situación de tremenda carencia emocional? O sea, el tema es que, no es que, o sea, lo ideal es que sean las figuras parentales las que se encarguen del niño, ¿no? O sea, el vínculo con la madre está desde que está en el vientre, ¿no? Pero cuando no, esto no es posible. O sea, no es que una persona solo es resiliente si tuvo una infancia buena y padres que lo proteja. Lo cierto es que hay muchísimos niños y muchísimas personas que no lo tienen. Más bien ahí no hay resiliencia. No, es que no haya resiliencia. También puede haber resiliencia porque los problemas pueden venir más adelante también, ¿no? Sino que los vínculos, o sea, una persona que ha tenido una infancia buena está en una posición privilegiada para la resiliencia, para enfrentar dificultades más adelante en la vida. Pero eso no significa, no sé si me entiendes, pero eso no significa que quien tuvo carencias en esas etapas tempranas de su vida no va a poder ser resiliente. Hay gente que tuvo una infancia terrible y logra reparar esto a través de los años y ir sanándose, y ir saliendo adelante en la vida. Hay gente que no. Hay gente que no tiene los recursos internos suficientes para enfrentarse a la vida. Entonces, no solamente basta tener la suerte de encontrar un espacio de resiliencia, sino que hay que tener como sociedad una actitud resiliente. Sí, por supuesto. Para crear de alguna manera el medio ambiente. Por supuesto. ¿Y tú crees que esto también se puede proyectar a nivel de leyes, de normas, de campañas? Sí, sí. O sea, sí se estaba planteando, alguna vez leí un artículo, me pareció muy interesante, de un abogado que planteaba que la resiliencia debería ser un derecho humano, debería ser uno de los derechos del niño. Me parece muy interesante. O sea, porque él planteaba que si los padres no pueden proveer lo que el niño necesita para su salud mental, el Estado debería ser el encargado de satisfacer esas necesidades emocionales, ya sea proveyéndole un ambiente, una persona que pueda ofrecer ese vínculo que este niño necesita. O simplemente generando normas que estimulen esa actitud en la sociedad. Totalmente. Estuvo aquí hace unos años Sirunic. ¿Quién es el señor Sirunic? Es un francés o belga, no me acuerdo ya, que siendo niño, él estaba en un lugar muy grande, que creo que era una iglesia, cuando en eso llegó el ejército nazi. Hola, muy buenas noches. Se llevaron a todas las personas que estaban ahí, todos ellos judíos. El principal factor protector de la persona que pueda ofrecer ese vínculo que el ser humano puede vivir, nadie puede quitarle la posibilidad de elegir la actitud que toma ante las situaciones que le tocan. Yo personalmente, yo me quedé pensando muchísimo tiempo en eso. Definitivamente tiene que ver con una actitud positiva, pero yo creo que va más allá de eso. Pero simplemente siguió de largo, vio simplemente lo que había ahí, y salió, y fue el único sobreviviente. Sirunic sería adoptado por un pastor de ovejas, viviría en Suiza, y hoy en día es uno de los grandes pensadores, promotores e impulsores de este concepto de resiliencia, que además él lo ha vivido en carne propia. Yo recuerdo que cuando hablábamos de eso, controlaba muy bien, es la metáfora más cercana que yo he visto de una persona que le lagrimé y se le enrojecen los ojos, pero en blanco. No sé cómo hacía, pero lloraba por dentro y se notaba que se aguantaba. ¿Tú nos puedes contar antes un poquito de esto, antes de entrar a tu libro? ¿Un poco de qué? De esa historia de Sirunic. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso que vino, en el que yo presenté un trabajo, y él lo comentó. Bueno, sobre todo lo que impacta en Sirunic, así como en muchos sobrevivientes del holocausto, que es algo que yo desarrollo también en mi libro, es esta capacidad de seguir conectados con la vida, de alguna manera, a pesar de estas terribles vivencias que han tenido. Eso es lo que más me pudo impactar a mí. Sus libros son como versos, son libros que son riquísimos de leer, porque no es una teoría simplemente, son basados en vivencias, basados en experiencias. Él escribe como piensa y como habla, así escribe, con una soltura. Y cuánto él también, que es algo que se ve en mucha gente que vive experiencias traumáticas, ha logrado, de alguna manera, a través de su escritura, ir asimilando lo que ha vivido. O sea, al escribir, es una manera de sublimar, o sea, canalizar positivamente este dolor y todo este sufrimiento que le ha vivido. Y al ayudar a otros, con su ejemplo de vida y con todo lo que él ha escrito al respecto, es una manera de, de alguna manera, de ayudar a los que no se pudieron, o sea, a todas aquellas personas que perecieron en el holocausto, por ejemplo, ¿no? La resiliencia, Roxana, ¿es una especie de don, en tu opinión, o es una actitud? Mira, Víctor Frankel planteaba, o sea, mis indagaciones sobre este tema comenzaron desde que estaba en la universidad y comenzó mucho con un libro de Víctor Frankel, El sentido de la vida, y él planteaba, ¿no?, que incluso en las peores circunstancias que el ser humano puede vivir, nadie puede quitarle la posibilidad de elegir la actitud que toma ante las situaciones que le tocan vivir. Yo personal, yo me quedé pensando muchísimo tiempo en eso. Definitivamente tiene que ver con una actitud positiva, pero yo creo que va más allá de eso. O sea, para poder tener una actitud positiva, hacen falta una serie de condiciones mínimas para que uno pueda tener una actitud positiva. Si solamente hay carencias, si solamente hay deprivación, si solamente hay un ambiente hostil y agresivo, y se suceden una tras otra las adversidades, es muy difícil que uno pueda tener, o sea, si uno nunca recibió ese cariño, por ejemplo, Sirulnik, él fue adoptado por un pastor y recibió posteriormente un apoyo que lo ayudó a rescatar y sacar estos recursos internos que él tenía, ¿no?, que genéticamente probablemente tenía. O sea, que aquí el entorno y el medio ambiente es fundamental porque no basta la pulsión de vida. Totalmente. Digamos, la pulsión de vida puede fracasar si no hay condiciones. La pulsión de vida comienza a retroceder si uno está expuesto demasiado tiempo a situaciones muy adversas. Y sobre esto vamos a conversar en el segundo bloque también sobre el libro de Roxana. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Conversando. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ¡Suscríbete! 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 Y seguimos aquí conversando con Roxana. Antes de hablar de tu libro, Más Allá del Dolor, quiero hablar un poquito de la actitud resiliente y de los tipos, la actitud y los recursos que hay, porque yo supongo que el concepto de resiliencia se basa en algunos recursos, debe basarse de creatividad, de fortaleza, de optimismo, de fe, de religión. Te escucho. Algunos factores que son cruciales, en mi opinión, para la resiliencia son la capacidad para vivir creativamente. Este es un concepto de Winnicott, pero es esencialmente un impulso hacia la salud. Uno ve la creatividad, por ejemplo, que la gente de pobreza extrema tiene para ingeniárselas y disfrutar con lo poco que tienen. O en los sobrevivientes del holocausto, volviendo nuevamente al tema, algunos tenían una creatividad increíble para salir adelante, para encontrar algunos disfrutes en medio de ese horror que estaban viviendo. Y me parece extraordinario. Ahora una pregunta. La actitud resiliente desde la metáfora, hablo desde la metáfora, ¿qué hace más inteligente al final? No sé si te hace más inteligente. Lo importante es que la persona logre... Pero te da más manejo de vida, ¿no? Obviamente. Obviamente. O sea, yo sí creo, por ejemplo, ¿no? Algo que me parece bien interesante es que yo sí creo que muchos, bueno, no es que sean muy inteligentes necesariamente, pero sí pienso que muchos psicólogos, psicoterapeutas, personas dedicadas a la salud mental son personas resilientes. Es gente que ha vivido experiencias difíciles en la vida y que van a través del estudio, a través del ejercicio de su función al ayudar a otros, siguen resolviendo y reparando sus propias vivencias. No sé por qué, me da la impresión que estás hablando de mí. Estamos hablando de todo, creo. Este es el libro que ha escrito Roxana, Más allá del dolor. Bueno, y el título es Trastornador. Dolor de sociedad, dolor conyugal, dolor humano, dolor de niño, dolor de familia, dolor ante la vida, dolor inentendible, ¿no? ¿De qué tipo de dolor estamos hablando? De todo tipo de dolor, ¿no? Desde gente que sufre de padres adictos, violencia familiar, pérdida temprana de seres queridos, hasta experiencias ya mucho más traumáticas, como las que estamos hablando del holocausto o del conflicto armado interno. Pero yo no quería dejar de nombrar algunas cosas que son importantes para la resiliencia. Estábamos hablando antes de creatividad, ¿no? De esta capacidad para vivir creativamente. Que había un autor que decía que es como la capacidad de encontrar las condiciones de satisfacción en el mundo, ¿no? Así como eso es importante, es importante que la persona tenga la capacidad para encontrarle sentido a la vida, a pesar de las circunstancias en las que se encuentre. Como en la terapia. A veces una metáfora o una asociación incluso equivocada, si para el paciente que hace sentido es una vía de canalización. Exactamente. Pero la gente cuando se ve expuesta a cosas muy difíciles llega a sentir que la vida no tiene necesariamente sentido. Y comienza a cuestionarse. Hay estos cuestionamientos existenciales. Entonces es súper importante que logre encontrar un sentido a la vida. Por otro lado, la espiritualidad. Lo que puede ayudar la religión a muchas personas es su fuente de soporte que les ayuda a enfrentar las adversidades. Primo Levi decía una cosita, una frase importantísima. Los no agnósticos, los creyentes en cualquier credo, incluso los creyentes en ciertas ideas políticas, ¿no? ¿Soportaron mejor que la mayoría los...? Los que proyectan en algo su capacidad final de ser optimistas. Exactamente. Ahora, algunos colegas nuestros ironizan los libros de autoestima. Estos que los venden en Aramburú, en la puerta de los supermercados, etc. Pero para la gente que los lee, esto es importante, esto es transformador, esto es resiliencia. Sí, claro que sí. O sea, cualquier cosa que a la persona le ayude a salir adelante, a vivir mejor y a poder disfrutar de la vida sobre todo, es positivo. No hay gente que se mete a la iglesia evangélica y eso le cambia la vida. Roxana, quisiera pasar a otro tema. Mira, cuando yo estuve en Jerusalén, yo fui a ver el Museo del Holocausto. Y el Museo del Holocausto eran cuatro velas con un montón de espejos que se proyectaban y que parecían cinco millones de velas. Fue una cosa impresionante porque se siente energía, el dolor. El duelo es como entrar a una entraña viva de dolor y pasear por ella, una cosa fuertísima. Y por la tarde fui a ver el Museo del Arte Moderno, que es un museo extraordinario donde está todo el pueblo judío en la historia a través de sus obras de actas. Estaba Bangor, Ebram, Pizarro, un montón de gente realmente extraordinaria. Y uno se queda impactado, pero el pueblo judío fue duramente golpeado en la historia. ¿Cómo se aplica aquí la residencia? Tú que además has trabajado el tema. Bueno, o sea, es todo un capítulo, ¿no? Pero definitivamente hay ciertos factores que ayudaron a estas personas, algunas a salir adelante. O sea, se ha hablado muchísimo respecto al holocausto y muchísimo sobre el daño que esto generó psíquica, física y emocionalmente a estas personas. Pero se ha hablado poco respecto a la admirable creatividad y capacidad y fortaleza que muchos tuvieron para enfrentar este dolor. Entonces, esa ha sido un poco mi idea, rescatar esto. Hay un libro de Bruno Betelheim que se llama Sobrevivir, que en realidad es un libro sobre resiliencia. Obviamente en su época no existía el concepto de resiliencia asociado a la psicología. Pero donde él plantea ciertos recursos que a él lo ayudaron a sobrevivir. Él, por ejemplo, habla de cómo él se refugió en su mundo interno. O sea, él como era psicólogo y era psicoanalista, es más, él lo que hacía era durante estos trabajos intentar en todo momento estar analizando sus reacciones emocionales y las de los demás para sobrevivir. Entonces se refugió en su mundo interno. Esto lo ayudó muchísimo. Él habla de cómo ha sido tan importante para muchos el seguir conectados de alguna manera con sus sentimientos y emociones. Porque el que deja, o sea, a pesar de lo doloroso que esto fuera, la mayoría bloqueaba, muchísimos bloqueaban lo que sentían. Pero el que tenía la capacidad para poder sentir lo que estaba viviendo, siquiera por momentos, tenía mayor fortaleza. O sea, no se convirtió en un muerto en vida. Esta escena del holocausto, de esta gente caminando como unas calaveras, como unos muertos en vida, es lo opuesto a esta posibilidad de, de alguna manera, ir rescatando. Ahora, es un ejemplo de creatividad y de salir adelante de esta universidad. A mí me parece que eso representa esencialmente la comunidad, el pueblo judío. ¿Por qué ellos pudieron hacerlo así y otras sociedades no necesariamente? A ver, ahí hay muchos temas. Por ejemplo, si bien el apoyo recibido mientras ellos estaban internados, del apoyo del mundo fue muy escaso, hoy en día, los sobridentes del holocausto tienen el respeto de la humanidad. Hoy en día, incluso hoy en día, se siguen haciendo museos, homenajes, o sea, recordatorios de este evento para que no se repita. A diferencia, lamentablemente, de lo que sucede en nuestro país, que con lo que ha sucedido, ya, o sea, hace más de 60 años fue lo del holocausto. Y ya, o sea, y sigue habiendo esto, o sea, en Berlín cada semana hay más o menos un monumento nuevo. En cambio, en el Perú, la gente ya quiere olvidar pocos años después. Igual las Madres de Plaza de Mayo siguen reuniéndose y siguen expresando su pesar por todos los desaparecidos. En cambio, en el Perú, por ejemplo, lamentablemente, con lo que pasó en el conflicto armado, se quiere ya echar tirita, ya no pasó nada, ¿no? Eso es complicado. Ahora, ¿son ejemplos distintos de reacción y de resiliencia en el pueblo judío y el del Ande peruano, por decirlo de alguna manera? Ejemplos distintos, sí. Mucho por las condiciones. Porque, como te digo, o sea, los sobrevivientes del holocausto, muchos pudieron, hubo un antes y un después, salieron de ahí y muchos pudieron reencontrarse con sus seres queridos. ¿Y qué nos pasa a nosotros los peruanos? Es más difícil por muchos factores. Por ejemplo, algo que es súper importante es que, o sea, en realidad, en el caso del conflicto peruano, hubo tres frentes. O sea, en un inicio, los mismos campesinos se unieron a Sendero, ¿no? Entonces, hubieron tres frentes. Los mismos campesinos que se comenzaron a matar entre sí, los senderistas y los militares. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día, esta gente sigue, ya acabó el conflicto, pero sigue conviviendo con ex simpatrizantes de Sendero, viudas, gente que mató a sus padres y que tiene impunidad, incluso. Y yo me pregunto, Roxana, y no te pido una respuesta, porque el tema es muy complicado, a partir de lo que tú dices, si después de la conquista el Perú tuvo capacidad de ser resiliente o se quedó ahí como estancado. Pero el Perú sí es un país, o sea, muy pujante. Por ejemplo, la mujer de la sierra, siguiendo con lo que yo estoy hablando, es una madre suficientemente buena muchas veces. Si bien las condiciones y estos niños trabajan desde temprano, las madres en el mundo andino sí tienden a establecer relaciones muy estrechas con sus hijos. Y este creo que es un recurso importante con lo que ellos cuentan. O sea, la reciprocidad, la vida en comunidad, ¿no? Ellos no solamente cuentan con mamá, papá, no, el vecino, el compadre, la comadre. Son fuentes de recurso, de apoyo que ellos tienen, ¿no? Su identidad cultural, su autoestima colectiva, o sea, que se vio mellada durante los años del conflicto, pero que se va recuperando de alguna manera. Con lo cual yo creo que lo que estás diciendo es que no basta ser, hay que saber mirarnos también, y encontrar ahí lo creativo, lo destacable, lo que se puede desarrollar más allá del dolor. Roxana, cuéntanos un poco de tu libro en estos minutos que nos quedan. Bueno, yo lo que he tratado es un poco de entender cómo así los desarrollos resilientes son posibles. O sea, uno escucha estas historias maravillosas de gente que uno dice, ¡Qué increíble! ¿Cómo vivió esto? Por ejemplo, yo tengo el caso ahí de una sobreviviente que vive en el Perú, que estuvo 60 años recluida. ¿Sobreviviente a? Al holocausto. Estuvo de los 4 a los 9 años recluida en un campo de concentración. Disculpa la curiosidad, ¿cómo llegó al Perú? Ella llegó migrando porque su padre ya se había venido antes de la guerra. O sea, justo cuando estaba por estallar la guerra y ella por ser judía, la refugiaron con su madre. Pero nunca dejó de estar con su madre. Entonces, bueno, uno ve estos casos y uno dice, o sea, yo leía todos estos casos y yo decía, ya, ok, pero ¿cómo así esta gente logró? O sea, esta señora de la que yo hablo tiene una capacidad de conexión con la vida, una capacidad de recuperar lo bueno que tiene. Ella se pasea por colegios dando testimonios, o sea, muy conectada con la vida y rescatando lo que ella ha vivido. Como que no se quedó pegada al dolor. Totalmente. Sino que lo sublimó y más bien ejerció el optimismo en la vida a pesar de eso es asombroso. Exactamente. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en mi libro es entender qué es lo que va a permitir la resiliencia. ¿Me entiendes? Cómo así estos desarrollos favorables son posibles. Y desarrollo algunos capítulos, ¿no? Entre estos, un capítulo donde desarrollo la resiliencia en los sobrevivientes del holocausto. Otro en el que hago un acercamiento a entender la resiliencia en el contexto del conflicto armado interno, que es un escenario totalmente distinto. Otro capítulo donde definencio la resiliencia de la adaptación. Y otro capítulo donde trato de entender la relación entre trauma y resiliencia. Tenemos que ir a una pausa, viene Ángelo Pérsico y después regresa Roxana con Ángelo en el cuarto bloque. Y antes de irnos a la pausa, ¿dónde se puede comprar el libro? En Crisol, en la librería El Virrey, en la Casa Verde, con seguridad en Jesús. Bueno, eres muy bienvenida. Te pido que regreses al cuarto bloque y seguimos conversando aquí en nuestro programa. Vamos a ver. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Y por el año ¡ 그게 tan grande! El tercer bloque de Conversando, está aquí un buen amigo mío, Ángelo Persico, una persona que yo lo conocí en el marco de una antigüedad de trabajo y realmente me sorprendió su mirada joven, inteligente y creativa. El psicoanálisis es Ángelo, te doy la bienvenida. Te agradezco mucho Manuel, siempre encantado de acompañarte en tus proyectos y bueno, gracias por haberme invitado aquí a tu programa. Ángelo y yo además hemos hecho radio juntos un par de veces y salió realmente muy bien. Sí, sí, sí. Sí, espero que me entreviste igual. Vamos a ver, vamos a ver. Escúchame, Ángelo, una persona me pregunta a mí hace un tiempo, ¿qué es eso del inconsciente? Es un túnel, te va bajo tierra, me dice, ¿es subconsciente? ¿existe? Pero esa persona bien inteligente me hizo una pregunta bien complicada. ¿Por qué? O no existe y es una metáfora. Entonces yo te quiero pasar la pregunta a ti, ¿qué es el inconsciente? Una metáfora, habría que ver qué entendemos por metáfora. Yo te lo explicaría de la siguiente manera, quizás sobresimplificando un poco. El inconsciente es aquella área de la mente con la cual no tenemos un contacto directo. Se puede, yo creo, acceder al inconsciente, a esa parte que no conectamos con nosotros directamente, a través de otras vías generalmente. El psicoanálisis se ha tratado mucho del tema, desde incluso Freud también, la vías rejece al inconsciente, los sueños, los actos fallidos. Y en general propone diversas técnicas, incluso curativas, para acceder a este inconsciente y realizar alguna cura. O sea que el inconsciente sería como un segundo sótano que está ahí, que no sabemos qué pasa, pero que sabemos que está ahí y que algo hace sentir. Bajo ciertas concepciones, sí. Bajo ciertas concepciones, sí. Porque hay otras concepciones. Sí, definitivamente, de la que hemos hablado al principio, es una concepción individual, del inconsciente. Te pido permiso para interrumpir. Por favor. Per Hellinger, por ejemplo, ha colocado el concepto de alma. ¿Qué es el alma? El alma es el inconsciente de las relaciones personales más cercanas. Papá, mamá, hijos, hermanos, amantes, los mejores amigos, gente de importancia. Y dice que todo esto tiene una implicancia psicológica en el movimiento y la dinámica del grupo, individualmente de la gente. Esto es una forma de inconsciente para él, pero le ha puesto alma. ¿Cómo eres, desde tu óptica, Angelo, un inconsciente grupal? Yo creo que el inconsciente grupal es aquello que une a grupos humanos. Ya sea desde que lo veamos desde un punto de vista más universal, hasta más, digamos, del pueblo, más de grupo, más de familia. Yo sí creo que hay algo que se comparte y se transmite y se interconecta. De modo que no solamente podemos hablar, yo creo, de un inconsciente solo personal. Sí lo existe. Yo sí creo, trabajo con él, pero también creo que existe una forma compartida de este inconsciente. Angelo, ¿existirá un inconsciente transgeneracional? Seguramente que sí. ¿Algo que va fluyendo como un río aquí por Rolling Stone con piedras que se mueven? Seguramente que sí. Yo creo que sí, mi postura personal es que sí. Incluso hay otras disciplinas, no analíticas o científicas, de repente un poco más trascendentales, que señalan que uno hereda cosas en su código genético, en alguna área de la herencia, quizá no física, no lo sé. Se heredan cosas de generaciones pasadas. No sé por qué cuando hablas de código genético pienso en la Amazonía. Vamos a llegar a ese tema porque me acabas de dar esa idea. Pero antes vamos de a poco. Muy bien. ¿Puedes llegar al inconsciente de una persona a través del arte? Por supuesto. ¿Y puedes llegar a través de una asociación libre? También. ¿Puedes explicarnos esto? Por supuesto. Yo creo que el inconsciente se expresa en absolutamente todo lo que hacemos. Quizá incluso nuestras posturas corporales ahora, nuestra forma de mirar, nuestra forma de interlacionarnos, está muy ligada a nuestro inconsciente. De modo que una producción artística, siendo una creación de la mente de una persona, definitivamente es una vía privilegiada para... Y desde ahí el terapeuta puede entrar para ver qué está pasando con el paciente. También. La asociación libre también, digamos, es una técnica específica. Los sueños también me parecen geniales. Como producción de la mente también. En general, todo tipo de ideas. Incluso no solamente las ideas cognitivas, sino también la forma de relacionarse, la forma de querer, la forma de vincularse. Todo eso está teñido por ese bagaje inconsciente que nosotros tenemos. Ya, y esto que tú decías, generando atención, es este genético. Porque yo no puedo entender cómo en transgeneracional se transmiten las defensas, ciertos mutuos que están como bloqueados como quistes, por decirlo desde la metáfora. Pero el genético... ¿Cómo es eso? La verdad no tengo una respuesta concreta para darte. Yo solamente postulo que hay elementos que se van heredando de generación en generación y van a constituirse como parte del inconsciente de uno. Ya. No, yo estoy de acuerdo. Yo tampoco tengo una respuesta, por si acaso. Pero yo pensaba en esto que dicen que la planta de ayahuasca tiene forma de ADN. O algo así. No se ve en la historia. ¿Hay quienes consideran que esa también es una manera de entrar en el inconsciente? Mira, yo no me considero un experto en el tema. Sin embargo, he tenido algún tipo de experiencias y contactos, sí, con gente experta. Y me he dado con la sorpresa de que hay muchas maneras de encontrar o de toparse con el inconsciente, ya sea personal o colectivo. Y una de estas vías es justamente la práctica de ceremonias de ayahuasca. No solamente existe esa vía. Hay muchos pueblos que tienen otra serie de vías, otra serie de maneras ancestrales, incluso muy, muy anteriores al psicoanálisis, para ingresar a este sistema inconsciente. Yo he tenido la experiencia de probar estas ceremonias y me han parecido absolutamente constructivas. He tenido acceso a conversaciones con personas que han superado muchos de sus problemas o comportamientos patológicos gracias a este tipo de prácticas, siempre y cuando, ojo, se realicen con una persona experimentada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el terapeuta también puede ser un chamán. El terapeuta puede ser un chamán. Bueno, yo le digo chamán con respeto. No sé si es el nombre. Sí, bueno, los pueblos amazónicos llaman chamanes a sus terapeutas. Allí no vas a encontrar la alusión a un terapeuta. Ese es un producto de aquí, del occidente. Dime, Ángelo, y tú que conoces esto, a diferencia mía, lo cual es un piropo, por si acaso, para Ángelo. Es verdad esa historia que cuando la gente prueba la ayahuasca, hay sensaciones grupales que uno puede ver lo que está viendo el otro. Totalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, te voy a explicar desde mi experiencia. Hay momentos en las ceremonias de ayahuasca en donde uno me ha tocado a mí también, u otras personas, o incluso el chamán que dirige la ceremonia, puede acceder a contenidos que están ocurriendo en la mente de alguien, sin que esa persona dé ningún tipo de señal y sin que esa persona diga qué cosa está pasando por su cabeza. ¿Y es verdad que todos lo pueden visualizar? No todos. Algunos. Cada práctica es muy, muy particular. Quizá algunos tienen la particularidad de tener mayor sensibilidad a este tipo de elementos. Vamos a dejarlo ahí y vamos a regresar ya al ángel o férsico profesional. El académico, el joven que ingresa de la Universidad Católica y que trabaja propiamente en el psicoanálisis, porque si no sus pacientes van a pensar que en realidad se están viendo como un chamán. Y eso no es así. ¿Qué es lo más importante para ti en una primera consulta? Ya en el trabajo clínico, saliendo de la ayahuasca. Una primera consulta para mí, como yo la veo, es como una especie de una pintura, una obra de arte, en donde uno da el primer pincelazo. No va a ser absoluto, no va a ser incluso tan determinante, pero va a influir muchísimo en cómo se va a ir desarrollando esa obra de arte que yo llamo, o que tú y yo llamamos psicoterapia, ese intento de ayudar a una persona. En la primera entrevista, uno sienta las bases del encuadre, uno sienta las bases de la realidad, cuáles son las reglas de juego, uno hace un primer contacto y un primer vínculo con la persona, uno establece los primeros canales de percepción y de empatía con el paciente. Y ese cuadro que está ahí, que tú refieres, que es una idea muy interesante, ¿de qué manera se va matizando el proceso terapéutico? Debe. ¿Se regresa permanentemente al cuadro, en tu opinión? Debe, debe matizarse, debe matizarse. No puede quedarse simplemente, ninguna obra de arte puede quedarse simplemente en el primer pincelazo. Tiene que ir transcurriendo por periodos seguramente de confusión, de construcción, de deconstrucción, de duda, de alegría, de regocijo. Y es que la terapia en realidad es un entrenamiento y un ejercicio de plasticidad. De eso se trata, de poder ser plásticos, mirarnos, crecer, desarrollarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, Ángel, una última pregunta sobre el inconsciente. Ok, entraste al inconsciente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, el terapeuta o el chamán, dependiendo del caso, en nuestro caso, el terapeuta, ¿tiene que decirle necesariamente al paciente todo lo que está viendo? No, pero si uno no tiene cierto acceso a esas áreas escondidas de uno mismo, me parece que uno vive un poco en la cáscara. Uno vive simplemente como automático, como un robot. Por eso que tanto el psicoanálisis como otras vías, igualmente válidas, cada una con sus reglas de juego, apuntan a una introspección, a una conexión con aquello que cotidianamente no se conecta con uno, al menos de una manera consciente. Y quizá no sirva de mucho conectarse con lo más profundo de uno mismo si eso no produce un cambio resiliente, como nos decía Roxana. De manera que no basta, creo, solamente entrar y mirar, que curioso, sino que hay que hacer algo con esa información, hay que darle un sentido y hay que saber tramitarlo, por decirlo así. Exactamente, yo creo que de eso también se trata, Ángelo, una terapia. Totalmente de acuerdo. Mil gracias, vamos al cuarto bloque, regresa Roxana con Ángelo, hablaremos temas diversos, sigan con nosotros, nos vemos en el cuarto bloque. Leo la revista Poder, porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor, y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta el AirPod. Vamos a hablar en este cuarto bloque de temas diversos, Roxana y Cobáldeo. Primero, el tema que está hoy en los periódicos, en estos días, es la ley de despenalizar las relaciones sexuales en adolescentes mayores de 14 años. Pero antes de pedirles opinión, vamos a ver una encuesta, porque la Mola TV ha salido a la calle y ha entrevistado a gente sobre esto. ¿Qué piensa la gente sobre el tema? Vamos a ver. Creo que, o sea, puede ser de una manera algo positivo y algo negativo, porque la gente a veces necesita ser como que liberal, pero también como que los lleva a los adolescentes a hacer cosas indebidas también, o sea, ya sea menores de edad, porque adolescentes son menores de edad. Entonces, como que más me parece algo negativo que algo positivo. Porque no tendríamos por qué discriminar ningún tipo de decisión que los adolescentes tengan y respetar es la manera de pensar. No, no estoy entera sobre el tema. Las relaciones sexuales son como una decisión libre y dependen netamente de los factores esenciales que influyen en el crecimiento de las personas y de acuerdo al ambiente que han crecido. Entonces, estoy de acuerdo, porque yo creo que cada uno debe ser como que consciente de sus actos, ¿no? La única alternativa sería una educación sexual que sea adecuada para la edad de los chicos y nada más. Está correcto que hagan eso, por lo mismo que los adolescentes deben ser responsables con ellos, con su sexualidad, ¿no? Si ellos quieren hacer lo que quieran, que lo hagan, pero que se cuiden. No quiero ver más chiquitos corriendo por ahí. Estoy en desacuerdo, porque pueden utilizarlo de mala manera. Muestro un interés frente a la adolescencia en tener una libre libertad sexual en la que yo opino que debe estar, que no debería ser penalizada, porque así como los adultos y los adolescentes tienen un mismo índice de sexo en la que libremente pueden optar si hacerlo o no. Interesante, ¿verdad? Y me sorprendieron las encuestas, porque yo pensé que iban a ser más liberales, pero bien recatados los chicos. Han matizado muy bien, no sé si porque están en televisión, y no con la novia, que la sala es en su casa, pero en fin. Pero como que está bien matizado. ¿Tu opinión, Rosa? Bueno, lo cierto es que los adolescentes a los 14 años ya están teniendo muchas veces ya relaciones sexuales, ¿no? Es una realidad, cada vez están teniendo relaciones más temprano. Es una realidad concreta. Es una realidad concreta. Que la sexualidad es parte de la vida, la sexualidad es parte de la naturaleza humana, y que si bien definitivamente el problema de que tengan relaciones tan tempranas es la posibilidad de salir embarazada, porque una chica de 14 años puede tener relaciones sexuales. O de infectarse. Exactamente, pero no está preparada para ser madre, eso sí, definitivamente. Entonces, yo sí creo que es una ley muy interesante aplicar, pero tiene que ir de la mano de una mayor apertura al control natal. O sea, hay esta... A la educación sexual. A la educación sexual, y hay toda esta prohibición, mucho de la iglesia también, de difundir más el uso de preservativos y el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, hay como, ¿no? Hay dos cosas que no están yendo de la mano, ¿no? Sí. Ahora, vamos con Nacho. Yo creo que es bien polémico, porque en todo caso, la realidad peruana comprende casos en los cuales, por ejemplo, hay una chica de 14 con alguien de 18 en la sierra, y tienen un hogar, se han juntado a esa edad, y no pueden acceder a servicios públicos de salud, porque si no, la pareja va presa. Entonces, es terrible. Sin embargo, en contextos más occidentales, en Lima, un chico de 18 años puede seducir a una chica de 14 y no pasa nada. Puede acostarse con una chica de 14 y no pasa nada. Yo creo que es bien complicado, es bien complicado. Y en todo caso, no sé si la ley está completamente regulada, y habría que hacer esfuerzos muy, muy exhaustivos para delimitar. Primero, primeramente, ¿en qué rango de edad colocamos la prohibición? Y en segundo lugar, entender que un adolescente puede tener relaciones sexuales, pero tiene que ser con iguales. Una relación sexual, me parece a mí, que es saludable siempre y cuando se da entre dos personas que comparten el mismo nivel de estatus generacional. O sea, un adolescente con un adulto no es lo mismo. Dos adolescentes, sí. Claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero una chica de 14 años, las mujeres tienden muchas veces a ser un poco incluso más maduras. Una chica de 14 con un chico de 18, emocionalmente hablando, no es una diferencia tan radical. Si estamos hablando de una chica de 14 con un chico de 28, ahí sí puede haber una seducción y puede haber una sexualización de esta chica. Y no solamente eso, Roxanne Ángelo, sino que además, el derecho ha previsto esa figura ya como una forma de violación. de una seducción manipuladora, forzada, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que tu precisión es muy adecuada. ¿De qué estamos hablando? Porque esto autoriza, ¿cómo ya se autoriza? Faculta a una chica de 14 años a acostarse a un hombre de 30. Por eso, esa es la diferencia. Ahora, pero si fueras ese plan de dos adolescentes, 16 y 14, que no han vivido felizmente la experiencia de 40-20. Pero ahí no hay problema, porque nadie va a ir a la cárcel. Pero 14 y 18, ese es lo que está ahorita en cuestión. Ahora, ¿cómo impacta esto en los padres de familia, en líneas generales? Yo creo que les coloca una labor de mayor exigencia educativa. Porque ya no está simplemente la norma que sanciona, que te coge un poco del cuello y te obliga, sino que si es que hay algún tipo mayor de apertura, el papá va a tener que poner un poco más de esfuerzo en educar a sus hijos y en brindarles herramientas para que se cuiden, disiernan y sepan discriminar cuándo deben o no empezar su vida sexual. Disculpa, me alegra lo que dice Ángelo, porque el mensaje que se está mostrando es que no solamente es liberar con el ayahuasca, también es ordenador, conservador y bien normativo, Ángelo. A mí algo que me parece importante es que hoy en día la gente tiene hijos mucho mayor. Entonces la diferencia generacional entre los hijos y los padres es muchísimo mayor. Muchas veces hay 30, 35 años de diferencia entre los hijos y los padres. Y eso genera que un padre de 60 y tantos años con un padre de 50 años con una hija de 14, obviamente la diferencia generacional, o sea la sexualidad ha ido cambiando a través de los años. Y eso hace que también un padre de 50 se escandalice de que una niña de 14 tenga relaciones sexuales. Ahora, ¿los padres de 35, 36, 37 años están más preparados, le pregunto a los dos, para aceptar la posibilidad de que sus hijos vivan experiencias sexuales a edad casi pre-adolescente? Yo pienso que sí, pero la diferencia es que los de 35 tienen hijos de 5 hoy en día, no tienen hijos de 14, la mayoría. Ahora, Manuel, no solamente es la edad, yo creo que también hay un tema de cómo experimentó el propio padre su sexualidad. Yo creo que al padre que ve que su hijo está teniendo alguna iniciación sexual, se le van a remover cosas de cómo él inició su vida sexual. Impacta en la familia todo esto. Y además, no solamente eso, sino que también yo creo que tiene que ver mucho con el manejo de situaciones disfuncionales de los propios padres. Es una mujer que abortó a los 15, 16, 17 años, ojo, ojo de no transmitir esto inconsciente, inconsciente. Exactamente. Le van a dar un rato a sus hijas para que repitan este tipo de cosas. Vamos a hablar más de esto. En la Mula TV viene nuevamente Víctor Andrés García Belaúnde, el hijo, el filósofo y especialista en ética. Va a venir posiblemente el padre Pablo para desarrollar estos temas. Y ahora yo quiero aprovechar la presencia de ustedes para hablar de otros temas ya vinculados más a nuestra profesión. ¿Las historias de los pacientes se quedan en ustedes para toda la vida? ¿O se van con ellos? ¿A los tres? A los dos. A los tres, yo tengo la opinión. Definitivamente uno aprende muchísimo de los pacientes. Yo creo que también, siguiendo lo que estamos hablando ahorita, depende del vínculo que se establece con cada paciente. Y hay pacientes que van a tener historias parecidas a las tuyas. Porque es curioso que muchas veces te llegan pacientes que por esos motivos inconscientes, te mandan pacientes que tienen historias o tienen rasgos parecidos a los tuyos. Entonces hay pacientes que sí, con esas historias te quedas y hay gente de la cual, para mí, yo aprendo cada día a mis pacientes. Y son como historias que habitan en el preconsciente y también en el inconsciente, y uno lo acompaña mucho tiempo. Y el tener pérdida también tiene que saber diferenciar qué es lo suyo y qué es de los demás. Y también saber alimentarse, como en cualquier vínculo. ¿Cuál es tu opinión, Angelo? Yo creo que, respondiendo a tu primera pregunta, definitivamente se quedan con uno, pero tienen que quedarse de una manera digerida. No puede quedarse como un elemento extraño. Si toca cosas de uno, si uno con el paciente en consulta también experimenta sensaciones muy intensas, sentimientos del otro muy fuertes, sentimientos de uno mismo, siempre y cuando estén bien integrados a uno, me parece que son muy constructivos. Entonces, no deberían irse. Yo creo que, como dice Rosana, aporta un crecimiento intelectual y psíquico muy importante. Encontrarte con un paciente de un café cinco años después, que fue tu paciente, sea hombre o mujer, te pone en una actitud terapéutica complicada, impostada, vuelves a ser la profesional de antes, o años después tienes ya la capacidad de tener vínculo normal. ¿Cuál es tu opinión? En realidad, para mí, depende del paciente, depende de cómo se finalizó esa relación, o sea, ese vínculo, esa terapia, de alguna manera. Yo siempre espero, o sea, para mí, yo siempre espero a ver la reacción realmente del paciente. O sea, si él se me acerca, y con qué actitud va a ser un poco mi actitud, porque es su espacio. Es su espacio, yo estoy, me encuentro en la calle con él. O sea, lo que tú estás diciendo es que años después el espacio sigue siendo para el paciente. Sí, para mí sí, o sea, para mí yo no me voy a acercar a un paciente que lo veo y lo voy a buscar en una cafetería, hola, ¿cómo estás? O sea, de repente se siente totalmente invadido, ¿no? Cuando esto ha sido un espacio tan privado. O sea, el espacio de la terapia es... Pero depende también el nivel de plasticidad. Por supuesto. Porque hay que tener a veces que me acercan y conversan y no pasa nada. No, no, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no conversar, o sea, pero depende de la actitud del paciente o cuánto él se siente o no cómodo, ¿no? Porque el espacio terapéutico es tan privado que para los pacientes verte fuera es bien fuerte generalmente. Claro, por eso es que decía años después. Ángelo, ¿tu opinión? Años después, bueno, yo creo que nunca me acercaría a conversar personalmente. Nos saludaríamos con mucha cordialidad. Finalmente hemos establecido un vínculo humano, pero con ciertos roles y ciertas características que a pesar que haya pasado el tiempo no van a devenir luego una conversación que puede ser de amigos. Eso sería, yo sí creo, confundirlo. ¿Aún si pasaron 10 años después? Yo creo que sí. O sea que toda persona que es paciente tuyo queda, entre comillas, condenada a no ser amiga tuya o amigo tuyo. No sé si condenada, pero la verdad es que... Tendría la suerte. Tendría la suerte de no ser mi amigo, posiblemente. Bueno, mil gracias Roxana. Gracias. Voy a volver a mostrar su libro. Más allá del dolor. Obviamente es un placer hablar contigo y tenerte aquí en la Mula TV. Y mil gracias, Ángelo. Y bueno, nos volvemos a ver. Te llamo por el día. Por supuesto, cuando tú quieras, Manuel. Me acompañas. Por supuesto. Ok, genial. Ahora sí, ya no hay pausa. Acaba el programa. Hoy es viernes por la noche. Roxana, no te olvides de colgarlo en tu Face. Ángelo, cuélgalo en el Face. Ayúdenos, por favor, si están viendo el programa, a difundir. Este es un programa de televisión digital. Vive entre las redes. Se difunde por ahí. Y para nosotros que usted ponga me gusta o que lo ponga en su muro y que lo comparta es esencial. Eso nos da vida y es el único estímulo que aquí en la Mula TV recibimos por hacer esto para todos ustedes y con mucho cariño. Nos vemos en el día de hoy. Gracias.